Nos encontramos en el lugar exacto de aquí a mis espaldas, que es el bombeo del agua potable que tenemos en Corrales. Y aquí nace el agua, donde más o menos atraviesa el brazo de agua que va a salir tanto al potrero como a Luis Moya, y donde los señores, a donde fuimos la son poquitos, es donde quieren hacer el bombeo y donde quieren también que el agua que es subterránea se vaya para los lugares donde ellos quieren hacer negocio. Por lo tanto vamos a vender este terreno, porque es agua que nos da vida y es agua que necesitamos para tomar y para nuestras familias. Así es que esta es la evidencia que aquí, en este lugar, es el lugar donde atraviesa ese brazo de agua al cual estamos luchando. que no se lleven por otro lado. No a la presa, no a la presa, no a la presa. Hoy este día estamos reunidos aquí, en este lugar de Totonilco, de Jiménez, del Potrero, de Guadalupe, de Corrales. Estamos exactamente en el lugar donde nace el agua y donde creemos que pasa un río por debajo de la tierra. Es por lo tanto que estamos en contra de este proyecto. Nosotros, todos los que estamos queridos ahora este día, estamos totalmente en contra de la presa. Y también queremos decirle al gobierno que nos respete. Si quiere que se respete, también que nos respete a nosotros como lo que hacemos, como ejidatarios, como seres humanos, como personas, que nos respeten. No solamente aquí en Corrales, en Guadalupe, en el Potrero, en Jiménez y en Totonilco. Y más lugares donde vayan a ser afectadas las personas, los ejidos, los ranchos, por sus proyectos. Los proyectos los únicos que traen son beneficios, pero solamente para las empresas, para el propio gobierno. Para nosotros, cero. Por lo tanto, no queremos presa. Y todos los que estamos aquí reunidos, vamos a luchar, porque no se lleve a cabo ese proyecto. Gracias. No queremos presa. No hagan 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 presa. Aquí... Sábado 23 de noviembre del 2019, nos encontramos... con las personas que no van de acuerdo a la presa Milpillas de la Sierra. El potrero Jiménez de Totonilco, de Guadalupe y de Corrales. Por el motivo de que andamos en defensa del agua. Estamos todos protegidos, Corrales, Guadalupe, Estancia de Guadalupe, a Totonilco, el potrero Jiménez del Teul. Todos estamos aquí con el solo propósito firme de defender nuestros recursos de vida. Y pedimos a los gobiernos que se crean dueños, que tienen un poder que el pueblo se lo dio, pero no son dueños, solamente son representantes. Que nos respeten y tengan en su mente, que no son dueños y respeten nuestros derechos y nuestra dignidad como personas, seres humanos y todo lo que tiene vida, naturaleza aquí, vamos a defender y exigimos que se nos respete nuestros derechos. Gracias. No a la presa, no queremos presa, no a la presa, no a la presa. Hermanos, todos en defensa, firmes, sin flaquear. Vamos adelante y a invitar a los demás que se unan a defender el recurso de vida y todo lo que nos rodea. Gracias. 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 Gracias.